Saludos, Dios les bendiga. Y estas interrogaciones nos recuerdan un principio todavía válido para nosotros hoy. Antes de condenar, cuestionar o criticar, haríamos bien en primero preguntar e indagar. Veamos la primera pregunta. ¿Por qué nos ha sobrevenido este desastre? ¿Qué vendría siendo lo mismo que decirle qué fue lo que hiciste, hombre? Por el tamaño de la tormenta, los marineros debieron suponer que el pecado de este viajero debía ser espantoso. Y lo era, porque no hay nada más terrible que un creyente intentando esconderse de Dios y huir de su responsabilidad. Mire, cuando uno se encuentra atravesando por una crisis o una adversidad, una de las mejores preguntas que se puede y debe hacer es ¿por qué y para qué Dios podría estar permitiendo que me suceda esto? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu oficio? Es decir, ¿a qué te dedicas? Los historiadores nos dicen que en Atenas cada hombre debía, al menos una vez al año, dar cuenta a los jueces de qué arte u oficio se mantenía. Y con esta pregunta, los navegantes querían averiguar si Jonás estaba involucrado en algún tipo de negocio turbio, ilegal y deshonesto, por el cual se había subido a bordo, o si se desempeñaba en alguna ocupación que pudiera ser del desagrado de algún Dios, como por ejemplo, las prácticas de las artes mágicas. ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Si lo que hace, si su profesión actual es del agrado de Dios? Tercera pregunta. ¿De dónde vienes? Esta fue la misma pregunta que Dios le hizo a Satanás en el libro de Job, y el enemigo de nuestras almas le respondió de rodear la tierra. A veces, si deseamos saber quién es una persona y cuál será su destino o futuro, solo es suficiente saber de dónde viene, cuál ha sido su conducta en el pasado. Usted y nosotros estamos cosechando hoy lo que sembramos ayer, y mañana cegaremos lo que nos hallemos plantando en este momento. Cuarta pregunta. ¿Dónde vives? Es como cuando uno llega a otro país y lo entrevistan en el aeropuerto los funcionarios de inmigración. Los marineros querían saber si Jonás iba para Tarsis porque aquel era el país donde él vivía, o si su viaje tenía otros motivos. En ocasiones, saber dónde vive una persona, te puede decir mucho del tipo de individuo que es, su posible religión, su visión económica y política, el concepto que tiene de sí mismo y de los demás, etc. Y finalmente, la quinta pregunta. ¿A qué pueblo perteneces? Es decir, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Quién es tu gente? Porque una cosa es donde tú vives, y otra bien diferente es a dónde tú perteneces. Con estas dos últimas preguntas, creemos que los marineros intentaban, más que todo, descubrir si Jonás vivía en algún país o pertenecía a alguna raza o pueblo que se hallaba expuesto a la ira del cielo. Y es por eso que el pueblo de Dios necesita orar mucho por su país, su gobierno, y algo más, sin importar a dónde usted vive en la actualidad. ¿Sabe bien cuál es su verdadera nacionalidad? Creemos, estimado hermano y amigo, que Dios permitió este interrogatorio, no sólo para confrontar a su siervo y llevarlo a reconocer su culpa, sino también para llevarlo a reflexionar cuál era su verdadera identidad. Casi siempre cuando Dios quería hacer volver a un siervo suyo el camino correcto, lo hacía mediante preguntas, como sucedió con Adán allí en el jardín del Edén. Mañana, si Dios lo permite, veremos la respuesta que Dios o nada, pero por hoy lo estaremos dejando aquí. Que Dios les bendiga. No olvides darle like a este video si en verdad le ha gustado, y suscríbase a nuestro canal si todavía no lo has hecho.